No están de acuerdo con las últimas disposiciones que el gobierno ha tomado y en esta caseta de peaje pues al parecer se han retomado los trabajos. Entonces no están de acuerdo según se nos dice porque prácticamente pues solo han dicho que van a mover un poco de los lugares que ya se habían asignado las casetas de peaje. Sin embargo pues las protestas aquí van a continuar porque dicen no estar de acuerdo. Vamos a dar amplitud de esta nota en la información cuando estemos ya disponibles con estas personas que están preparándose para la conferencia de prensa que tienen planificada luego de esta pega de sticker y van a abrir la carretera que estaba con túmulos para los trabajos que estaba haciendo esta caseta. Anuncian que la van a quitar en los túmulos y van a dejar el libre acceso para que todos los vehículos utilicen de nuevo los dos carriles de este bulevar entre el Progreso y la Lima. Con este informe especial compañeros continúen ustedes con la programación, la denuncia de HCH recordándoles la 100.5 FM en radio. También usted nos puede sintonizar y estar siempre aplicados con la noticia. Continúen con HCH Televisión Digital.